Venga la unión, te la jode de, y ahora le toca bailar a usted, a usted, a usted, a usted, y ahora le toca bailar a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, y ahora le toca bailar a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, y ahora le toca bailar a usted, 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 a La prensa, la prensa, la prensa, la prensa Punta talón, punta talón, punta talón, punta talón Y el títere, y el títere, y el títere, y el títere Y ahora le toca bailar a usted